El corredor bielorruso Yawemi Uratovich dio la sorpresa y fue el vencedor de la segunda etapa de la Vuelta a España, celebrada en el día de ayer entre Alcalá de Guadair y Marbella de 173 kilómetros. Una etapa que transcurrió por varios pueblos de nuestra comarca y que pasó por el centro de nuestra ciudad. Numerosos rondeños y visitantes no quisieron perderse el paso de la Vuelta por Ronda y animaron a los corredores en diferentes puntos del recorrido. El nuevo líder de la carrera es el belga Philippe Gilbert que se ha impuesto en la etapa de hoy entre Marbella y Málaga. Marbella de 173 kilómetros. Marbella de 173 kilómetros. Estabas madparas domésticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!